Bueno, pues yo quiero decir que gracias a Paulina porque nos trajo un pedazo del arte cancunense y saludos a los amigos de Top Ten, de verdad el trabajo por difundir la cultura no solamente teatral sino este trabajo tan exquisito que Paulina nos presentó ayer por la noche en Tulancingo y que tuvimos la oportunidad de disfrutar creo que es digno de presentarse en cualquier lugar de este país. Ojalá que tengan la gentileza de ir a ver este espectáculo que vale mucho la pena y bueno pues un saludo afectuoso de Esteban Gil, Comos Teatro. Gracias. Y se lo recomiendo mucho, se lo recomiendo, se van a divertir muchísimo y bueno no solamente la vayan a ver ahí sino también a los grupos de teatro de allá, al de Saldaña, a los que hacen allá teatro que realmente es un gran esfuerzo el que hacen por darles a ustedes un poco más de cultura, un poco más de diversiones inclusive. Entonces bueno, espero poder ir pronto otra vez a ver a ver su gente, a ver sus mares azules, a comer algunos mariscos de por allá y a disfrutar, a disfrutar el clima, a disfrutar el público, a disfrutar el trabajo de los actores. Son grandes, grandes actores que ojalá y puedan venir a México demostrar que también allá se hace muy buen teatro como se puede hacer en cualquier parte de la República. Saludos y un abrazo a todos.